Creo que nunca antes he atacado a 80 kilómetros de meta yo solo. Tenía que hacer algo especial para intentar deshacerme de Simon, marcharme de Dumoulin y Pocho Vivo, y pasar de cuarto a primero. No podía hacer eso en la última subida, solo así, que tenía que intentarlo desde lejos. Col del Finestre era el sitio perfecto para hacerlo. Me sentía bien y tenía que intentarlo. Era ahora o nunca. Etapón histórico de Chris Froome. Sí, es genial. Obviamente es un día muy difícil de mañana, pero los brazos se sienten bien y me siento mejor y me siento mejor y mejor como esta carrera se ha ido. Y incluso hoy en frente, me dieron todo, pero también intenté mantenerse a mi limpieza y mantenerse a mí mismo. Así que, espero que podamos terminar esto mañana. Gracias por ver el video.